Aquí estamos. Ayer fue un día bastante complicado en lo que respecta a la ciudad de La Plata, pero también en el país, obviamente. Pero el problema, básicamente, que tenemos en la ciudad es las lluvias. Un viejo fantasma que quedó revoloteando por ahí y cada vez que hay una nube, que hay un trueno, que hay un relámpago, empiezan a... La gente se acuerda. Se acuerda y revive esos sentimientos, esa mala experiencia. Voy a contar mi experiencia propia. Yo ayer me levanté, vi que había tanto lío. ¿Y qué hice? Atiné a mandar mensajes, cheta, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Y hay algunas personas que le quedaron cierto trauma. Una de las cosas que me pasó, me llegó obviamente, te llegan noticias, te llegan todo, y me mandaron un video, me levanté bastante tarde, tengo que admitirlo, entonces ya se había viralizado todo. Y una de las cosas que se viralizó es el video de Rodrigo. Rodrigo estaba trabajando y se asomaron los... el móvil ETN, le hizo ciertas preguntas, y él como persona que responde, porque es subsecretario de la municipalidad, atinó a responder las preguntas de los vecinos y recibió la agresión de uno de ellos. Así que yo me contacté con él y, obviamente, acá le damos la bienvenida por venir y por responder eso y para contar un poco qué fue lo que pasó en ese momento y qué es lo que pasa en la ciudad, ya que el fantasma del 2 de abril está lamentablemente siempre presente. Rodrigo, para aclararlo bien, es el subsecretario de gestión de riesgo de la municipalidad de La Plata. Así que muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Porque no se entendió bien y de alguna manera se edita mucho, entonces algunos terminan quedando como los grandes ganadores, otros como los grandes perdedores. Pero una cosa es lo que se vio y otra cosa fue lo que realmente pasó. Por eso me gustaría tener tu versión oficial. Mirá, nosotros, es una situación particular que si bien desde mi punto de vista no le doy tanta importancia a lo que fue el suceso con la persona en sí, porque muchos me preguntaban por eso, estoy más preocupado por lo que tengo que hacer que es mi trabajo. O sea, nosotros llegamos ahí por denuncia de los vecinos que había zonas complicadas, que realmente tuvimos anegamientos no solamente en Tolosa, sino que en Ringuelé y en varios puntos de la ciudad. Cuando llegamos, inclusive en la misma zona de Tolosa, habíamos encontrado lugares donde ingresó algo de agua en las viviendas, y bueno, nos acercamos para ver de qué manera podemos ayudar. Tenemos que entender que la ciudad tiene un tiempo de desagote, muchas veces se nos van a producir, no va a ser la única, no va a ser la última. Se producen con este tipo de precipitaciones, anegamientos, inclusive ingresos de agua en las viviendas, pero bueno, les comentaba hoy a tus colegas también que la ciudad escurrió de manera eficiente. Hay algunos puntos donde todavía se está trabajando, donde faltan obras a terminar, está en vía de eso, o sea, no se hacen de la noche a la mañana, hay retrasos que por ahí tienen que ver también con la inclemencia meteorológica, porque no te dejan terminarlo. Usted imagínense que ayer, en la misma obra del Arroyo del Gato, hubo que trabajar los días previos para sacar los terraplenes, terraplenes que sirven para continuar con la construcción, o sea, que son ahora, hay que volver a construirlo, volver a generarlo para que se pueda seguir trabajando. En ese momento se retiran para que el agua pueda escurrir de manera eficiente. Claro. Sí, te digo, en este caso en particular, nosotros llegamos, se presenta este hecho lamentable, porque realmente yo creo que a nadie les gusta, inclusive había vecinos que estaban en el lugar, que no comparten, o que no les gusta en esta clase de eventos, porque la realidad es que hay preocupación, como lo mencionabas vos, venimos de un evento de 2013 muy complejo. Sobre todo en la zona de Tolosa. Sobre todo en la zona de Tolosa, entonces nosotros tratamos de dar tranquilidad, tratamos de decir que estamos en el tema, que no es la única zona donde tenemos complejidades, si bien esta vez lo afectó un poco más, es una ciudad de 942 kilómetros cuadrados, donde la lluvia se da en distintos puntos y con distintas intensidades. O sea, no es que nosotros no llegamos porque no queremos que no se da atención, sino que priorizamos casos de emergencia extrema, y a veces inclusive no son ciertas, entonces destinamos recursos a áreas que por ahí no están tan complicadas. Por eso muchas veces les recomendamos o tratamos de hacer que el vecino se comunique con nosotros por caso de emergencia importante. A veces venimos, como te digo, castigados de lo que fue el 2013, y la gente se asusta. Hay aviso meteorológico, nosotros venimos avisando desde la semana pasada, ya a principios de la semana pasada, que podríamos tener estas situaciones. Se dio tal cual, lo veníamos prediciendo de alguna manera. Lamentablemente, lo que tendría que haber llovido durante toda una madrugada se acumuló en dos horas nada más. O sea, es un chaparrón muy fuerte en un periodo muy corto de tiempo. Nos trajo complicaciones. Como te digo, desde mi análisis o desde mi punto de vista, yo no vengo a mentir, vengo a plantear la realidad. La ciudad tuvo complicaciones, tuvimos calles anegadas en muchos puntos y tuvimos casos donde el agua ingresó. Escurrió bien la ciudad, en mi punto de vista sí, escurrió muy bien. Escurre mucho más rápido de lo que ocurría antes. Sí, perdón. Pero eso que pasó ahí en el móvil, cuando el vecino venía y te señalaba el pie diciéndote, bueno, primero que entró con una actitud muy patotera. Sí, muy patotera. Una cosa es el señor mayor que vino, que te habló de vos sabés cuánto está con el arroyo del gato. Yo creo que se te lo preguntaban a vos porque era tu área, sabías responderlo. Pero cuando vino el otro señor de la nada, que vio obviamente el amontonamiento y fue y agredió, creo que primero no es la manera, pero después se señalaba el pie. Yo veía qué fue lo primero que hice. Yo, observadora, atiné a ver las calles del móvil. Claro, el móvil, dije, no, no me estaría cuadrando porque hasta estaban secas. Dice, no, porque allá enfrente hay un metro de agua y me entró un metro de agua. Mirá, mirá, mirá. Le vi al pantalón, la verdad, estaba seco. ¿Qué fue lo que pasó? Porque una cosa es lo que te dicen y obviamente, hablando de los medios de comunicación, a vos te cuadran el cuadrito así chiquito y después lo que pasa alrededor puede estar nadando una ballena que vos no te enterás. Te entiendo perfectamente. Mirá, yo tengo que hablar desde el momento que llego, o que llega un móvil mío, o sea, del área de defensa civil, o que llego yo al lugar. Sí. Hubo lugares cuando nosotros empezamos que estaban anegados, es cierto. O sea, si me mostraban un pie mojado, lo iba a creer completamente porque yo también estuve ahí. O sea, hubo agua en la calle, hubo agua en la calle. Como me dijeron hoy, me consultaban, un metro de agua, yo no lo pude observar. O sea, no tengo registro de que haya entrado un metro dentro de la propiedad. Estaríamos hablando de una situación mucho más compleja, mucho más compleja porque un metro en una propiedad, por ahí en otro tenemos un metro cincuenta. Entonces, es difícil de determinarlo, tampoco puedo decir por cosas que no pudimos observar. Y no te hablo solamente del área de defensa civil. Cuando tenemos estas situaciones, es un gabinete municipal que trabaja a disposición de una emergencia. Son muchas áreas. Nosotros no damos abasto como para cubrir toda la ciudad. Entonces, es un municipio que trabaja articuladamente para poder brindar respuesta. Por ahí demoramos en algunos lugares, por ahí podemos haber llegado tarde a alguna zona de Tolosa, pero cuando llegamos al lugar o nos encontramos con ciertas situaciones, nos encontramos con anegamientos, con algunas quejas de los vecinos, con toda la razón de que pasan los vehículos y les generan el efecto ola, que por ahí también puede ser. Ahí sí, por ahí nos demoramos al llegar y poder cortar una calle, pero eso no quiere decir que hayamos visto situaciones donde estamos con un metro adentro de las casas, porque realmente no las vivimos. Entonces, te digo, no me gustó la situación, primero porque se interrumpe un vecino que estaba hablando de la manera más tranquila, consultando y presentando su queja, como cualquier vecino lo puede hacer, no lo dejaron terminar de hablar y se genera una situación que es incómoda para todos, no solamente para mí, sino para los vecinos que están en el lugar. Hubo una vecina también que te habló y que te dio su opinión. Claro, porque justo donde se dio el móvil, que fue donde cortaron la calle, en un principio por los vecinos, y nosotros después cuando llegamos colaboramos porque compartíamos la situación de lo que había que hacer, que nos dicen, mira, acá el agua, sí, se negó la calle, se negó de cordón a cordón, pero no me llevó agua al domicilio. No fue el único vecino que nos presentamos, pero también que lo venga a decir yo por ahí es complicado cumpliendo una función pública, pero realmente, exceptuando esta situación, entendemos a los vecinos porque es una situación sumamente compleja, no nos gusta que le pase, tenemos que darle un tiempo todavía para finalizar las obras que están en camino, inclusive lo que mencionamos siempre y desde nuestra área, las obras no son la solución total para las inundaciones. Si es una ciudad inundable, podemos llegar a tener eventos adversos donde las complicaciones sean aún mayores de las que tenemos hoy. Lo importante es estar comunicados, saber qué es lo que nos puede llegar a pasar, y saber qué hay que hacer en los casos de emergencia. Rodrigo, de lo que se desprende de lo que estás diciendo, ¿cuánto tiempo teórico debería llevarles a ustedes a hacer un relevamiento de la ciudad entera, de la ciudad de la plata entera? Mira, teórico, digo. Sí, teórico, contamos una ciudad primero que es capital de la provincia de Buenos Aires, o sea que intervienen varias fuerzas dentro de nuestra localidad. No estamos solamente desde el municipio, sino que provincia también colabora, estamos con las universidades, hay estudios hechos hace mucho tiempo que describen qué sucesos se pueden presentar. Lo que nos encontramos hoy en día es que si bien las manchas de inundación, inclusive después de lo que pasó en el 2013, se sabe las zonas más vulnerables, lo complejo son el tipo de precipitaciones. Hace unas semanas atrás tuvimos una precipitación exactamente en Tolosa que cayeron en una zona determinada de Tolosa 20 milímetros en 15 minutos y el resto de la ciudad seca. O sea, son casos muy puntuales. Tenemos diferencias en relación a otras ciudades, por ahí vecinas como Berizo y Ensenada, que pueden predecir por crecida de río lo que le va a pasar. Para nosotros es mucho más complejo porque a nosotros no viene desde arriba. Y todo eso la gente tiene que entender que es un estudio que se hace prospectivo y retrospectivo. Entonces, a mí me pareció muy bueno que ustedes hayan ido a ver la situación en persona. Cuando el móvil se presenta, estaba la primera parte, si la gente puede ver el video, vos estás explicando, también habla un colega tuyo, están explicando a la gente la situación, están tomando datos porque creo que todavía están en la etapa de relevamiento en muchos lugares y anotando dónde están las manchas, lo que pasó en Tolosa, todo eso se registra y después de ahí recién se procesa y se actúa. Y no entendí por eso tampoco mucho el desubicado, digamos, entiendo el enojo de la gente, pero venir y agarrársela con vos de esa manera que por ahí te decía vení a mirar porque te cago trompadas, no entendí ese enojo. Era como demasiado desubicado para lo que estaba transcurriendo en ese momento que era vos dando explicaciones a los vecinos. Sí, te digo... Es no entender los tiempos. Es una situación compleja, uno a veces tiene que tender nosotros desde nuestro lugar, tenemos que entender a los vecinos, te repito, a nadie le agrada que le entre agua dentro del domicilio, perdemos cosas, nos trae inconvenientes, pero hay que darle un tiempo, la ciudad está trabajando, si ustedes ven, la ciudad está en obra para mitigar todos estos sucesos que, como les digo, no es la solución, pero sí nos va a alivianar muchísimo, muchísimo una vez que esté todo terminado. Los tiempos de estudio, te digo, hace mucho tiempo que se viene estudiando esta ciudad, es una ciudad compleja por su ubicación, estamos en la cuenca del río de la Plata, o sea, atraviesan muchos arroyos esta ciudad. Hay lugares que, por ejemplo, yo vengo de Concordia en tres ríos, y es una ciudad parecida a Bericio de Ensenada porque tenés al río cerca. Hay lugares, cuando vos ves el mapa, que decís cómo se dejó construir en este lugar. Hace mucho tiempo te estoy hablando, nunca deberían haberse hecho asentamientos sobre las márgenes de los arroyos. Sí, hay decisiones que, como le decís vos, son de mucho tiempo atrás. Lamentablemente nosotros tenemos que trabajar con lo que nos ha dejado nuestros ancestros, digamos de alguna manera, y tratar de mejorarle la calidad de vida a los vecinos. Es complejo porque nosotros lo que trabajamos es en el riesgo, tratamos de mitigar lo máximo posible, sabiendo que inclusive podemos tener circunstancias mucho más complejas de las que tuvimos este fin de semana. Este fin de semana para nosotros fue un nivel de riesgo amarillo, que es un nivel de riesgo leve. ¿Qué quiere decir esto? Que puede mejorar o empeorar. Por suerte no pasamos a naranja, donde ya necesitamos de otros recursos, inclusive que intervenga provincia o a veces nación, para colaborar en todo lo que tiene que ver con una emergencia. Realmente nosotros cuando hablamos de emergencia tratamos de hacerle entender a los vecinos que esto es en colaboración de todos. Las quejas son tomadas. Muchas veces nos reclaman por basura, por la limpieza de los sumideros, que se trabaja. Nosotros estuvimos reunidos con el gabinete en la semana previa para dar un refuerzo y mejorar aún más lo que se está haciendo día a día, pero también necesitamos, y esto no es echarle la culpa al vecino, si no necesitamos todos, como vecinos de la ciudad, colaborar con la limpieza. Cuando damos las recomendaciones de evitar sacar residuos, de colaborar con el parte meteorológico que se viene o que estamos esperando, es para eso, para que el día de mañana no tengamos estas complicaciones. ¿Cuál es el manejo que tienen ustedes con el municipio? Porque ustedes recién dijiste que se juntan la semana previa. Ustedes ya saben, más o menos, por el clima que va a haber, a veces le pega más, a veces le pega menos, pero siempre tienen como una base. A la hora de que, bueno, se viene y se ve que se viene una lluvia, ¿cuál va a ser la gravedad? ¿Cuál va a ser esto? Bueno, ¿se dividen las tareas? ¿Cómo se manejan? No es que ustedes improvisan. No, no, no. Hay un plan general de emergencias que en un momento los vecinos reclamaban mucho. El plan general de emergencias, lo que es municipal, ¿no? Lo que delimita son las acciones a seguir por cada área. Entonces, te repito, no es defensa civil o el área de riesgo que trabaja solo. Es un comité municipal que se pone a servicio de la emergencia. Lo mencionaba vos, cada área tiene su responsabilidad y sabe lo que tiene que hacer. Cuando tenemos una emergencia, lo que hacemos es reforzar y poner todo esto a disposición. Personal, para que esté 24 horas. Medios, para que esté 24 horas. Y recursos, obviamente. Potenciarlo en el trabajo preventivo, o sea, antes de la emergencia. Trabajar para darle una respuesta a la gente durante la emergencia y el proceso de construcción que es posterior, ¿no? Esto se reúne y se toman decisiones para poder mejorar cada una de estas acciones generalmente antes de una emergencia. En este caso, lo sabíamos con anticipación. Hay eventos que por ahí nos avisa una hora antes. Lo meteorológico es muy cambiante y es muy difícil de predeterminar muchas veces. Entonces, como te digo, no estamos en condiciones de poder deducir una emergencia por ahí con una crecida de río como lo tienen las localidades vecinas que con anticipación ya saben que pueden tener estos inconvenientes. Nosotros, de un momento a otro, nos cambia la situación completamente. Vos sabés que es lo loco, ¿no? Pero el otro día yo estaba en Gorina y mi mamá estaba en Citibel. Sí, estábamos, no sé, a 10, 15 cuadras de diferencia, por así decirlo, porque ahí son un capasca un poquito más largas. Y dice, acá está lloviendo. Y yo miré y no había una nube donde estaba yo. Porque yo me estaba abrigando, qué sé yo, y no había nube. Entonces, también pasa eso que sí, que es una locura y está lloviendo. No llovió y después se largó a llover como a las 3 de la mañana. Y te estoy hablando que eran las 8 de la noche. El clima es algo que no podés manejar, lamentablemente. A medias tintas. A medias tintas. Primero dos cosas. Ellos se encargan de los eventos. Ahora, la parte de infraestructura no depende solamente del municipio, sino que depende de muchas áreas y cambiar toda la infraestructura de una ciudad es muy difícil. Pero eso lo tiene que entender la población también. Y al mismo tiempo, si estás en obra, significa que hay ciertas cuestiones en ciertos lados. Obras para suplir los eventos. Sí, bueno, pero... Pero no se va a prohibir, no va a poder evitarse el evento. El evento va a ocurrir. No, bueno, pero están arreglando la calle, por ejemplo. Y hay un coso de cemento, hay arena y todo lo demás. ¿Qué pasa a sacar el coso de cemento y todo lo demás? Porque viene una lluvia, o sea... La gente también es muy complicada. Pero porque no entienden. Si arreglan es porque arreglan. Y si no arreglan es porque no arreglan. No, seguro, pero además... Si te están cortando el árbol porque lo están talando y te están cortando la calle y no me dejas pasar. Pero también al mismo tiempo te están cortando el árbol. O sea, ¿en qué quedamos? Pero tienen que entender que en los próximos cinco años, si te entra un metro, el objetivo no es que no te ingrese un metro de agua. El objetivo es que te ingrese menos. Claro. O suplir el evento lo más rápido posible. Pero... No es que te ponemos un paraguas arriba de la casa. Claro, cuesta mucho tiempo y mucha infraestructura. Infraestructura es mucho dinero el que se tiene que invertir como para que no te entre nada de agua. Son dos cosas que la población lo va a tener que entender. Segundo, hay estudios. Yo estoy cansado, lo dije un día acá, desde chiquito que yo sabía que en las ciudades muy húmedas se iban a transformar en zonas pseudo-tropicales, donde va a llover de forma esporádica y mucha cantidad de milímetros. Eso va a pasar. Ahora, vos cuando querés construir tu casa, ¿se pueden pedir los planos de las cuencas que hay subterráneas como para más o menos tener una idea? Podés saber si estás construyendo en un pozo o no. Y acá la gente, en la Ciudad de La Plata, construyó donde se le antojó durante años. Entonces, te estoy hablando de hace como 20, 30 años atrás, ni siquiera estábamos nosotros. No sé vos, pero el viejo él estaba, seguro. Pero digo, esas son cosas que también la población en algún momento se tiene que hacer cargo y decir, y si yo construí donde no debía... O no tiene idea. Pero no tiene idea porque no quiso. Los estudios están. No es que no existen. Estoy podrido de leerlos y de escucharlos. Estamos también en un negocio inmobiliario en donde vos ves un cacho de tierra y ponés una cabina y un baño. O sea, eso sí. O ponés un edificio. Eso también. Lo que hicieron en los últimos años, y te estoy hablando de hace muchos años también, o sea, de poner... Antes vos ves un plano de la ciudad, una foto de la ciudad de La Plata, y veías de acá a la destilería YPF y veías el río. Y ahora, ¿qué ves? Edificios, 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 y te lo tapa directamente el teatro argentino. Es una locura lo que se está haciendo. Mirá, en las ciudades inundables, que se saben que se inundan todos los años, de la cual vengo, la gente lo único que uno quiere es que haya óbitos. Es lo único. Pero después están acostumbrados a perder las cosas materiales. Porque se les dice, mudate, mudate. No, no, no. Bueno, listo. Y vienen subvenciones del Estado Nacional y después se terminan eso. Después de que pasan 10 años donde viene ese subsidio y vos no hiciste, no te mudaste, y bueno. La situación en La Plata, ¿cómo es? Es decir, el mito de las inundaciones ya está alejado. Falta terminar las obras. Sí, mirá, el mito de las inundaciones, para nosotros no es un mito. Las inundaciones van a seguir ocurriendo. Si seguimos con estas condiciones meteorológicas, como las que venimos teniendo esos últimos años, van a seguir ocurriendo. Las obras lo que hacen es mitigar, o sea, mejorar los procesos de... en este caso, de escurrimiento del agua de una ciudad. Pero no podemos evitar que el agua caiga, o sea, no podemos evitar que llueva. Estamos en una ciudad que está a la vera, casi del río de La Plata, donde los arroyos la atraviesan para seguir su cauce. Históricamente, los arroyos desbordaban cuando tenían precipitaciones de esta naturaleza. Bueno, el arroyo sigue haciendo lo mismo que hizo en su momento. Cuando se desborda, inundan las zonas aledañas. Bueno, ahora lo hacen y vienen las obras para mitigar esos eventos. ¿Qué hacen estas obras? Ayudan a mejorar el escurrimiento o que ciertos lugares no se inunden de la manera que se inundaban antes. Pero también podemos tener alguna precipitación que pueda ser mayor, y aún a la que tuvimos en 2013. Entonces, yo venir a decirle a los vecinos que no nos vamos a inundar, les estaría mintiendo y no vengo a hacer eso. Nos podemos llegar a inundar, pero tienen que saber que por detrás hay un trabajo que a veces es poco para la vista del vecino, pero que cuesta tiempo, que lleva, y que estamos hace un tiempo trabajando para tratar de mejorar, sobre todo en los casos de emergencia. Vos sabés, Rodrigo, que cuando decís la palabra arroyo, se me viene arroyo del gato, que es inevitable la obra, y también por lo cual la gente también putea, porque se está haciendo la obra, entonces se tienen que desviar por otros lados y demás. ¿Cuál es la situación del arroyo del gato? Más allá de que no sea específicamente tu área, pero obviamente supongo que también estás al tanto, porque de alguna manera te toca. Sí, el arroyo está en obra, falta terminar, faltan tramos todavía para completar. La obra ha ayudado muchísimo. Ustedes si se paran después de una lluvia cerca del arroyo, van a ver cómo corre, y el caudal que tiene el arroyo es un arroyo muy importante, recibe mucha agua de la parte norte de la cuenca, digamos, y realmente es un alivio, es un alivio para los ciudadanos de La Plata. Hoy todavía está en proceso de terminarse, todavía falta para que se termine, pero nos ayuda mucho. Muchas veces la gente se asusta porque ve que están los terraplenes cubiertos de tierra, es normal porque necesitan trabajar en seco, o sea, las empresas están trabajando, van a ver que hay obra, que se está trabajando, pero bueno, en este caso, por ejemplo, cuando sabíamos de este alerta meteorológico, se dio aviso, sobre todo a provincias, para que estos le informen a las empresas, los terraplenes se levantaron para dejar el escurrimiento normal. Esto también retrasa la obra porque ahora hay que volver a generarlo para seguir trabajando, ¿no? Pero bueno, son circunstancias normales que es un trabajo más de ingeniería, yo te puedo hablar de lo que conozco yo y en qué me afecta o qué afecta al área en la que estoy a cargo, ¿no? No, obviamente, pero pasa cuando estás construyendo tu casa, si llueve, se suspende la obra, o sea, es tan simple como eso, después se tiene que secar y después volvés con la obra. Hay otra cuestión también que, repito, tampoco tiene que ver con vos, pero de cierta manera también te lía, que fue el tema del agua que corrió el otro día en el Arroyo del Gato. Me hizo acordar porque justamente es un buzo violeta y me hizo acordar específicamente de eso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se sabe qué es? ¿Y qué medidas se tomarán al respecto? Bien, nosotros, si bien recibimos las imágenes, creo que como han recibido la mayoría de lo que se estaba drenando en las horas de la papelera, obviamente, instantáneamente, desde la Secretaría de Espacios Públicos, en este caso, desde el área ambiental, se tomaron las medidas pertinentes, hasta donde yo sé, por las acciones que se llevaron a cabo, hubo una suspensión de la papelera, o sea, se cortaron las actividades. O sea, era algo que caía de la papelera, ahora un líquido que caía de la papelera. Exactamente. Para poder hablar exactamente de qué se trataba ese líquido, tendrían que comunicarse directamente con la gente ambiental, porque nosotros, si bien recibimos las denuncias, no tenemos el material ni los medios como para poder saber de qué se trata lo que están arrojando al arroyo. Bueno, seguramente... Obviamente, desde la Secretaría de Espacios Públicos se trabajó y siguen trabajando con ese tema porque es una papelera histórica en nuestra ciudad y, bueno, a su vez, calculamos que a nadie le gusta que estén contaminando agua del arroyo. Claramente. ¿Cuáles son las medidas que puede tomar el vecino? ¿Dónde se puede comunicar el caso que nos sepan? ¿De qué deberían informarse? ¿Qué nos informan? ¿Dónde está la negligencia, por así decirlo, del vecino en confiarse en que yo llamo y después no me atienden en el teléfono? Porque es muy fácil culpar al otro. Siempre que tenemos emergencia o estos tipos de eventos, muchas veces se ven saturadas las líneas. Cuestiones para mejorar. Son varias líneas. Son varias las líneas. También tenemos que mejorar porque cada uno tiene que hacer un mea culpa, digamos. En estos casos, nos llegan muchas consultas de cómo está el tema meteorológico. Si bien nosotros avisamos y vamos actualizando constantemente por redes sociales, por la página de la municipalidad, inclusive con los medios, donde le vamos mandando constantemente las actualizaciones para que lo puedan replicar, el vecino también llama mucho a Defensa Civil para consultar cómo viene. El tema es que muchas veces ese llamado implica que no sea recibido un llamado de una persona que está en situación de emergencia. Entonces, en una jornada cotidiana no hay ningún problema. Pero en una jornada con estas características tratamos de hacer hincapié de que el vecino sepa que llame ante una emergencia. Una calle anegada, para nosotros, es un dato a tener en cuenta, pero no es una emergencia. Emergencias son otras situaciones más complejas. Un cable, en estas situaciones, muchas veces nos ha pasado que se cae un cable de media tensión, electricidad y agua no es una buena combinación. Entonces, si nos preguntan a nosotros de Defensa Civil a dónde acudimos primero, seguramente vayamos primero a un cable que a una calle anegada. Sí, un árbol caído. Exactamente. Pero yo pregunto, para que no ocupen las líneas en esos momentos con cualquier tipo de llamado, ¿qué tengo que hacer? ¿qué puedo hacer? ¿No habría que concientizar y hacer tipo simulacro? Las redes sociales. No sé, algo llevarlo... ¿Cómo se hace un simulacro en toda la ciudad? Y se hacen por incendio y no se hacen por inundación. Que todos sepan qué ayudar y no que todos pregunten en el último día o en el momento porque van a dejar afuera las emergencias. Nosotros tenemos, desde el área de riesgo, trabajamos principalmente con la autoprotección. Y van a decir, ¿el Estado se quiere sacar de encima la responsabilidad de una evacuación? No. Nosotros lo que estamos intentando lograr es que nadie tenga un evento de emergencia extrema. Llamémosle caso de vida o muerte. ¿Sí? Claro. Lo que queremos es que el vecino sepa que ante una emergencia o una alerta oficial desde el municipio, sepa que tiene que resguardarse, ponerse en autoprotección, como decimos nosotros. Si conocemos que un vecino tiene una planta alta, golpearle la puerta el día de sol para saber si me deja subir el día de lluvia. ¿Sí? O saber hacia dónde nos tenemos que dirigir. Nosotros hoy tenemos los puntos de encuentro que son los centros comunales, el pasaje de Ardo Rocha, los establecimientos más grandes que tenemos en la municipalidad como para dar información. Esto, siempre y cuando tengamos una alerta de nivel naranja hacia arriba. Por eso, es importante que la gente conozca estos pasos que los tenemos en nuestras redes, en las páginas de la municipalidad y el que quiera buscarlo en un gato o en un pendrive, por ejemplo, puede acercarse o al área de defensa civil o están colgados actualmente en la página de la municipalidad. Cualquier persona lo puede descargar. ¿Sí? Hacemos mucho hincapié en esto porque sería una mentira decirles que en un caso de emergencia extrema, llámese el 2 de abril, lo que pasó, nosotros desde la parte estatal podemos llegar a cada caso. No lo vamos a hacer, no está dentro de nuestras posibilidades, pero sí mantener a la población informada sobre lo que tiene que hacer previo a que suceda el evento. Nosotros en redes sociales y en la página de la municipalidad, así como con ustedes también que colaboran con dar la información a los vecinos, le vamos avisando previo a un evento. ¿Podemos tener un evento repentino? Sí, pero también va a ser avisado en su momento. ¿Sí? Nos puede pasar, lamentablemente dependemos de cosas que nosotros no las podemos manejar, pero eso no quiere decir que la ciudad no tenga ciertos puntos que vamos cumpliendo o vamos intentando desarrollar para que estemos cada vez más seguros. Rodrigo, te hago la última consulta y ya de paso aprovecho para agradecerte por haber estado disponible. Cada vez que pasa una inundación siempre está la ventaja política, el político ventajero. La cantidad de políticos que yo vi ayer subiendo fotos de prácticamente podías pasar con un submarino por las calles, autos tapados y demás. Eso nunca ocurrió, por lo menos ayer. Nosotros, te soy sincero, tengo que hablar de lo que nosotros llegamos a verificar del estado de las cámaras de seguridad de la municipalidad porque no es, te repito, una sola área la que trabaja en una emergencia. No, pero un auto tapado, un auto donde tranquilamente vos pasabas y ibas nadando porque había gente que estaba tapada y que le llevaban agua por acá. Yo creo que son fotos viejas que usan ahora para seguir diciendo está inundado y vos, ¿cómo podés corroborar? Para nosotros es muy difícil, es muy difícil corroborarlo porque generalmente cuando vemos una imagen de estas que nos llega a nosotros personalmente muchas veces o a la gente que está trabajando nos tratamos de dirigirlo más rápido. Si estoy viendo un auto que está tapado completamente estoy hablando que estoy en un metro y medio por encima de la calle. Entonces, ya me genera una situación de riesgo. El tema es que cuando voy o cuando un móvil se acerca no nos encontramos con esa situación. Por ahí tardó tres minutos en que suceda y nosotros no pudimos llegar a tiempo pero realmente no nos encontramos con esas situaciones. Puedo asegurar que no haya pasado tampoco lo puedo asegurar porque no podemos estar en todos los puntos a la misma vez. Y si son fotos viejas tampoco se puede corroborar. Tampoco. Debe ni ariana. Queda en realidad en cada político o en cada persona tratar de colaborar y no tratar de sacar ese redito publicando fotos donde quieras o no estás sembrando de cierta manera cierto miedo y despertando esos fantasmas que espero que en algún momento quedan bien enterrados porque sinceramente no es bueno que la gente tenga ese trauma. Así que otra vez Rodrigo muchas gracias por acercarte y obviamente siempre disponible. No, por favor gracias a usted por la invitación. Bueno, llegamos al final.